... Bienvenidos a todos los que participáis en esta terapia dietética, por primera vez online y también para mí por primera vez. Y bueno, espero que todos juntos podamos aprender muchas cosas todos de esta experiencia que vamos a vivir conjuntamente. Y bueno, dicho esto, pues quería aclarar que el concepto curso, que lo hemos utilizado varias veces a lo largo de estos días, yo siempre voy a decir la terapia dietética, porque el curso es como una actitud pasiva, o sea, es como una teoría, o sea, vamos a recibir una teoría y aquí queremos aplicar, queremos transmitir la práctica para aplicarla en cada sesión que iremos dando. Entonces, las diez sesiones que hemos preparado son solo la base, no la base para empezar a ser expertos en macrobiótica ni nada de todo eso, es la base para que tengamos unas nociones de nosotros mismos, de nuestro propio organismo, de la alimentación, de cómo nos afecta, y podamos empezar a seleccionar eliminando lo que nos agrede e introduciendo en nuestra alimentación lo que nos beneficia. Para que tengamos unas nociones muy, muy básicas y muy mínimas, pero ya para aplicar, o sea, ya para que lo llevemos en la práctica y nos sirva para siempre, o sea, no es un tema, ya siempre vamos a tener unos criterios cuando oigamos decir ciertas cosas. Entonces, para todo eso hemos preparado esas diez sesiones que son la base, para que podamos llegar a una dieta equilibrada todos al final de toda esta sesión. Y bueno, y también decir que el concepto, yo siempre voy a utilizar en todas las sesiones el concepto organismo, para definir todos los sistemas y todos los cuerpos que forman el ser humano, porque decir cuerpo es limitarse mucho, porque tenemos varios cuerpos y tenemos muchísimos sistemas. Entonces, vamos a utilizar siempre la palabra organismo. Esto también era una aclaración que quería hacer. Y bueno, dicho esto, pues si os parece, empezamos con el tema de hoy, que es cómo reacciona nuestro organismo ante algunos alimentos que actúan de forma agresiva, o sea, que son agresores. ¿Cómo reacciona nuestro organismo? Tenemos muchas diferentes maneras de reaccionar, pero yo he preparado cuatro que son las más comunes, y vamos, de la más grave, o sea, de la más aparatosa a las menos. Y la primera, o sea, lo primero que tenemos que saber es distinguir los síntomas y las reacciones que nos provocan los alimentos. Por eso, os propongo a todos que a partir de ahora empecemos a autoexaminarnos continuamente, sobre todo después de comer, de cada comida, porque ya hay unas reacciones inmediatas en cada uno de nosotros que pueden ser negativas o positivas. Entonces, tenemos que saberlas diferenciar con claridad. Y la primera, la más que yo considero que puede ser grave, si no se corrige, es la alergia. O sea, la alergia alimentaria es la número uno, que ahora mismo, según la estadística, está cada día en aumento. O sea, cada día hay más personas que sufren de alergia alimentaria. Y cuáles son, digamos, las reacciones, o sea, cuáles son, cómo diferenciamos una alergia. Pues porque se produce una reacción desproporcionada de nuestro sistema inmunológico. O sea, en la alergia está implicado el sistema inmunológico. Por eso se diferencia del resto. Porque muchos de vosotros sabéis que os habrán dicho que tenéis el sistema inmunológico en baja forma y tal. Y es porque reacciona de una forma desproporcionada a sustancias que son inofensivas. O sea, no necesitamos que sean sustancias realmente, cómo decir, agresivas o que sean muy tóxicas. No, sustancias que aparentemente son inofensivas producen una reacción del sistema inmunológico que es muy aparatosa, muy aparatosa. Entonces, y es grave porque algunas personas, lo sabéis y conocéis seguramente personas, que se les produce, pues puede llegar a producir el shock anafiláctico, ¿no? Que eso ya es directamente al hospital y tal. No es que yo quiera alarmar, pero la alergia va desde ese nivel tan alarmante a un nivel mucho menos alarmante porque está en el inicio. Entonces, por eso nos interesa saberlo porque a lo mejor algunos de nosotros estamos empezando a tener alergia y no lo sabemos, nos pensamos que es una incompatibilidad o algo que ahora hablaremos. Pues no, la alergia está involucrado en el sistema inmunológico. ¿Por qué el sistema inmunológico? Porque el sistema inmunológico es el sistema que está en nuestro organismo preparado para atacar cualquier agresión en cualquier momento que se sienta agredido por un agente externo. Entonces, cuando el sistema inmunológico se siente agredido ante la invasión de un virus, de una bacteria, de algo muy agresivo, entonces pone un mecanismo de defensa, por eso se llama las defensas, el sistema de defensa, pone unos mecanismos, recibe estas órdenes y pone unos mecanismos de defensa y lucha con todas sus fuerzas y se desgasta, evidentemente, para combatir cualquier agresión. Entonces, como la agresión es continua, porque estamos comiendo un alimento que nos produce alergia, un alimento X, que lo comemos cada día porque no somos conscientes. Entonces, cada día y en cada comida nuestro sistema inmunológico tiene que desplegar toda su energía para luchar contra eso y llega un momento en que se agota, se cansa muchísimo y pierde esa capacidad de saber interpretar correctamente. O sea, al final lo que hace ya es atacarse a sí mismo porque ya es un continuo, son todas las horas del día, que tiene que estar en ese alerta ataque. Entonces, al final se ataca a sí mismo, que es cuando la medicina nos dice no, es que tengo una enfermedad autoinmune. Autoinmune quiere decir que el sistema inmunológico se ataca a sí mismo, perdió el control, perdió el equilibrio y en ese sentido es grave. O sea, por eso os digo que es muy importante la alergia, que la detectemos a tiempo porque el sistema inmunológico se va agrediendo y sabemos que este sistema es el que nos defiende de todo, o sea, es nuestro defensor de nuestro organismo. Si se nos daña, pues vamos a tener muchos problemas y el sistema no va a reaccionar. Entonces, la alergia, hago especial hincapié porque es muy importante. Luego viene la intolerancia, que aquí muchísimas personas no saben distinguir entre la alergia y la intolerancia, no lo saben distinguir. La intolerancia no está implicada en el sistema inmunológico y si vais a haceros una analítica os dirán que el sistema inmunológico está bien y que tenéis alguna descompensación, pero los valores del sistema inmunológico os saldrán bien. Eso quiere decir que lo que os suceda no es alergia, es intolerancia. Lo más seguro es que sea intolerancia. ¿Qué es lo que produce la intolerancia? La intolerancia la produce la falta, o sea, la carencia o el déficit de enzimas digestivas porque son las enzimas digestivas, son las que hacen posible la digestión y tenemos a miles. Comentábamos un día que en un principio, cuando yo empecé a estudiar hace 45 años, nos hablaban de que teníamos 500 enzimas en el cuerpo y luego al cabo de unos años nos fueron diciendo, no, es que se han descubierto que hay mil, no, es que se han descubierto ya 5.000 y estamos ahora en 500.000 enzimas, en nuestro organismo hay 500.000 enzimas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las más importantes, las que todos conocemos para la digestión, las más básicas, las enzimas pancreáticas, las biliares, las del estómago, ahí si nos faltan, a veces falta una, a veces faltan dos y a veces faltan todas. ¿Por qué? Porque la alergia o la intolerancia, o sea, los alimentos que agreden, se las cargan todas, o sea, las barren, las inhiben, no permiten que el estómago ya las segregue porque el estómago tiene que recibir unos estímulos para poder segregar las enzimas digestivas y como no los está recibiendo porque el alimento que introducimos ya es agresivo y ya destruye todo ese proceso, pues entonces nos faltan enzimas y por falta de enzimas se produce la intolerancia, que puede ser tan aparatosa como la alergia, pero no es grave, la intolerancia no es nada grave, se puede resolver cambiando la dieta, la alergia también, pero la alergia tenemos que tener mucha paciencia porque cambiando la dieta vamos a mejorar mucho, pero hasta poner el sistema inmunológico otra vez, equilibrarlo y dejarlo en su sitio correcto, eso tarda muchísimo más, o sea, puede ser que estemos haciendo una dieta que no nos produzca ninguna reacción alérgica, pero nuestro sistema inmunológico que se volvió psicótico, o sea, se volvió loco, diciéndolo así vulgarmente, pues para que lo volvamos a poner tranquilo y equilibrado y que pueda volver a reaccionar correctamente, necesita bastante más tiempo, mucho más, entonces eso en ese sentido es lo difícil, en cambio la intolerancia en cuanto corregimos, en un mes, pues ya casi no hay ningún síntoma, y esa falta de enzimas, de la que hablábamos, que produce esa intolerancia, es la que hace que nuestros órganos internos también estén en deficiencias, o sea, que puede ser que todos nuestros órganos internos presenten o carencias o a veces excesos, porque acumulan sustancias que no deberían ser, y otra de las causas también que produce la intolerancia son las sustancias químicas, que a veces las sustancias químicas provienen de químicos, sobre todo de medicamentos, y otros químicos que podemos ingerir a través de alimentos que vienen preparados, alimentos que traen ya procesos químicos y que incorporan conservantes y texturas y aromas y todo químico, pero también quiero hacer un hincapié aquí, la toxicidad química puede venir directamente de los alimentos, directamente, porque todos los alimentos tienen unas sustancias bioquímicas que algunas son muy agresivas, y es lo que llamamos los antinutrientes, entonces, y lo tienen todos los alimentos, ¿qué sucede? que nos estamos comiendo cualquier cosa, y como están esos antinutrientes y nuestro sistema digestivo no los puede asimilar, no los digiere, porque nos faltan enzimas, esos químicos, esas sustancias agresivas, antinutrientes, se vuelven sustancias químicas más agresivas todavía dentro de nuestro estómago o dentro de nuestro hígado, se vuelven alcohol, se vuelven acetona, se vuelven amoníaco, y entonces eso puede producirnos una intolerancia muy grande también, o sea, esa es básicamente la, digamos, el perfil, la ruta que produce la intolerancia, y luego tenemos lo que es la falta de hidratación, la falta de hidratación, pues es muy simple, es que nos falta agua en el cuerpo, a veces es porque bebemos menos de la necesaria, y muchas otras veces es porque tenemos una pérdida de fluidos, o sea, muchísimas personas están deshidratadas y no lo saben, porque sí que beben, pero como pierden fluidos, pues están deshidratadas, y esto también produce una serie de síntomas, como es, por ejemplo, los gases, los típicos gases, produce astenia, que quiere decir, como un agotamiento muscular, parecido a la fibromialgia, sin que llegue a ese extremo de la fibromialgia, pero previo a la fibromialgia, hay astenia muscular, o sea, molestias musculares, insomnio, malestares digestivos de todo tipo, dolores abdominales, todo eso es cuando estamos deshidratados, si lo tenemos y lo sufrimos, a veces solo bebiendo más agua, en nuestro día a día, pues lo podemos resolver, y después está, las incompatibilidades, que este es quizá el más fácil de resolver, son reacciones que produce el organismo, cuando mezclamos alimentos que son incompatibles, como indica su nombre, o sea, puede ser que nosotros, todos esos alimentos por separado, nos sienten bien, y no tengamos ningún problema, pero al unirlos, se produce una incompatibilidad grande, que puede dar una sensación de intolerancia, de alergia, pero en realidad es incompatibilidad, porque cuando lo separas, ya no lo produce, o sea, no es ni falta de enzimas, ni sistema inmunológico, simplemente es... ¿Es mi micrófono? ¿Sí? ¿Es mi micrófono el que es? Pero al principio oíais bien, y yo no me he movido. ¿Sí? ¿Mejor? Es que hoy tenemos una tormenta aquí... ¿Hola? ¿Ahora mejor? Vale. Espera un momento, es que no era del micro. ¿Aquí? Dios, ¿así? Y ahora... Pásame. Bueno, yo creo que es la tormenta la que nos trae todas estas inconvenientes. Bueno, vamos a... Exacto, las incompatibilidades. Las incompatibilidades, estaba diciendo que es muy probable, muy posible que no tengamos ni alergia ni intolerancia, simplemente incompatibilidad, que significa que cada alimento que utilizamos por separado nos sienta bien, nos va bien, lo asimilamos y lo digerimos. No tenemos problema. Pero el problema aparece cuando los mezclamos. Esos alimentos entre sí generan incompatibilidades, porque claro, por ejemplo, la proteína, para digerir la proteína, voy a poner un ejemplo, para digerir la proteína se necesitan unas enzimas y para digerir los carbohidratos otras, diferentes. Entonces, cuando mezclamos proteína y carbohidrato, puede ser que nuestro estómago, que no está en plena forma, no está en ninguno de los dos casos anteriores, pero tampoco nadie tiene el estómago maravilloso, porque todos comemos, todos absolutamente, hemos comido de pequeños y comemos alimentos que destruyen el pH del estómago. No mantenemos una digestión óptima, nadie. Entonces, nuestro estómago, prácticamente el de todos, está en baja forma y no necesariamente tiene que tener carencias ni de enzimas, ni de sistema inmunológico, pero está en baja forma. Entonces, cuando ahí unimos dos alimentos, sucede un poco lo que hablábamos del sistema inmunológico, que el estómago no sabe si tiene que segregar un tipo de enzimas o otras, porque ahí hay una mezcla muy incompatible. En cambio, si comemos proteína con proteína, por ejemplo, proteína animal, pescado, con proteína vegetal, legumbre, eso puede armonizar bien, porque son dos tipos de proteína muy diferentes, pero están todas dentro de una línea. Pero, a veces, a muchas, muchísimas personas, yo que trato muchísimas personas a lo largo de toda mi vida, detecto esta situación continuamente, o sea, cuando mezclan el cereal, la proteína y la legumbre, o el cereal, la proteína y la verdura, se produce esta incompatibilidad. Entonces, lo que hacemos es separarlo y ya está. Y la incompatibilidad, pues, también produce, ¿cómo detectáis la incompatibilidad? Pues, porque produce diarrea, produce, a veces, el efecto contrario, que es el estreñimiento y también produce gases y también produce dolor abdominal. Y es muy fácil de resolver, es no mezclar las sustancias, no mezclar los crudos con los cocí, lo que está cocido con lo que está crudo, no mezclar lo que tiene un tiempo de digestión muy corta con lo que tiene un tiempo de digestión muy larga, porque, entonces, ¿qué sucede? Que lo que tiene un tiempo de digestión corta se tiene que esperar en el estómago las dos horas de la digestión larga, con lo cual, va a fermentar y va a producir una incompatibilidad segura. O sea, son este tipo de cosas que son como muy sencillas. Y luego, quería hablar de lo que es el concepto síntomas, o sea, yo hago una diferencia muy grande entre síntomas y enfermedades. Y el concepto síntomas significa, para mí, todos los síntomas derivan de, o sea, los síntomas son avisos que nos da el organismo y todos derivan de una respuesta, de una reacción que tiene nuestro organismo a los alimentos, básicamente, aunque aquí incluimos los tres campos de los que nuestro organismo se mantiene vivo, que son la alimentación, la bebida y la respiración. De estos tres campos que pueden estar, podemos estar absorbiéndolos en deficiencia, o sea, o con sustancias tóxicas, cualquiera de los tres, el agua puede arrastrar mucha toxicidad, que no somos conscientes, y nos puede estar agrediendo y produciendo síntomas. El aire que respiramos también puede tener sustancias contaminantes y partículas muy contaminadas y nos está agrediendo y nos está produciendo síntomas y los alimentos nos están agrediendo y nos producen síntomas. Por eso, los síntomas, para mí, desde mi punto de vista y os lo quiero transmitir para que empecéis también a diferenciar, no tiene nada que ver con las enfermedades. O sea, son síntomas que durante muchísimo tiempo, nuestro organismo es muy paciente, porque durante muchísimo tiempo los vamos a tener ahí crónicos, permanentes, pero siempre los vamos a poder revertir. y cuando llevamos ya infinidad de tiempo y nos hemos ido dañando todos los órganos, entonces se vuelven tan crónicos que aparece una enfermedad y cuando aparece la enfermedad muchas veces es como irreparable, porque se ha dañado algo, es como cuando se nos funde la computadora o cuando el coche se le quema el motor, pues es como irreparable. Entonces, eso quiero que lo diferenciemos, pues por eso yo me interesa tanto estimular a las personas, porque aunque tengáis síntomas muy aparatosos, se pueden revertir, siempre se pueden revertir, equilibrando con la alimentación todos los sistemas, desaparecerán. En cambio, las enfermedades, algunas sí, pero no todas. Y esa es la diferencia también que os quería transmitir. Y las causas que producen los síntomas, pues como he dicho, son esas tres fuentes y ¿por qué? Pues porque producimos desde esos tres campos que hemos dicho que son la alimentación, la respiración y el agua que absorbe nuestro cuerpo, de esos tres campos podemos hacer excesos de sustancias y eso nos va a producir muchos síntomas y puede producir al final de un periodo muy largo una enfermedad. Y otras veces se produce porque no las estamos introduciendo. O sea, unas veces porque las introducimos en exceso y otras veces porque ni siquiera las estamos introduciendo durante periodos muy largos. Nos falta una vitamina o nos falta proteína, proteína animal que sabemos que es una proteína indispensable para la formación de colágeno. Entonces, si llevamos años sin colágeno, pues a lo mejor la vista no la vamos a reparar y vamos a tener un bajón y vamos a decir ¡ay! ¿qué me ha pasado? ¿qué he perdido vista? o tal. Bueno, pues porque durante muchísimos años nos faltó proteína. Quiero decir que las causas que nos llevan a los síntomas se producen por excesos o por deficiencia total o porque simplemente no hemos introducido esos alimentos y eso va dañando nuestros órganos. Lo que yo quería aportar también es que con toda esta información tenemos que empezar a integrarla y a procesarla. Entonces, la pregunta que yo misma hago y yo misma respondo porque creo que la haríais muchos de vosotros es bueno, ¿y por dónde empezamos? Pues muy sencillo, vamos a empezar por estudiarnos a nosotros mismos cada día a auto-observarnos y a auto-examinarnos a ver si nos cuadra algo de lo que hemos hablado aquí. ¿Cómo nos auto-observamos? Pues inmediatamente después de comer tenemos que ver cómo nos sentimos. Por ejemplo, si tenemos el metabolismo bajo, lento, en baja forma, pues inmediatamente después de comer vamos a sentir frío en los pies y en las manos, un poco de sueño y un poco de cansancio. Eso nos dice que nuestro metabolismo está en baja forma y si nuestro metabolismo está en baja forma también nos dará en baja forma nuestro sistema inmunológico aunque nos hayan dicho que está bien porque claro, ellos tienen unos baremos y miden y nos dicen no, estás bien dentro de sus baremos pero como he dicho aquí y me gustaría insistir siempre el cuerpo nos va dando avisos y aunque la máquina que analiza nuestro sistema inmunológico tenga unos baremos y nos diga que estamos dentro de esos baremos eso no significa que no hayan unas señales de alarma muy claras en nuestro organismo y nos quedamos tan tranquilos porque decimos como la analítica me dio bien pues yo no tengo que modificar nada pero en cambio cuando acabamos de comer nos sentimos cansados muchas veces la mayoría de personas se tienen que tomar un café porque si no no se podrían levantar de la mesa e ir a trabajar y el café ¿por qué lo toman? pues para poder tener un estímulo y poder funcionar entonces la mayoría que se sienten cansados y que les viene como somnolencia y que además le quedan los pies y las manos frías pues esos son síntomas claros de que aquí estamos teniendo o intolerancias o incompatibilidades o alguna de las que estamos diciendo ¿por qué es así? porque si no fuera así lo que comemos lo digeriríamos fácil y lo asimilaríamos y entonces no nos sentiríamos cansados por ejemplo yo misma como y me pongo a trabajar inmediatamente y a veces tengo que ir a un sitio ir a otro y corro y voy corriendo para aquí para allá y acabo de comer no pasa absolutamente nada porque no tengo ese cansancio ese metabolismo tan bajo ¿vale? me pongo yo como ejemplo pero seguro que muchos de vosotros tampoco os pasa pero a muchos sí a muchos seguramente os pasa entonces eso es un autoexamen que tenemos que ir haciendo porque inmediatamente después de comer si nuestra digestión es tan pesada es que no hemos comido cosas adecuadas en cambio ¿por qué una persona como yo y muchos otros podemos correr? porque hemos comido de una manera que nuestro estómago puede hacer la digestión y nuestro cuerpo puede seguir activo sin necesidad de café yo nunca en la vida he bebido un café jamás quiero decir no es necesario en cambio hay personas que sin el café no tiran entonces ahí tenemos un mundo para observar después otra cosa que podemos observar es por la noche cuando nos vamos a dormir si nos sentimos inflamados si tenemos el abdomen inflamado que la mayoría nos sucede entonces si tenemos el abdomen inflamado nos dice que durante el día hemos hecho mezclas hemos tenido intolerancias hemos tenido alergia quizá no pero hemos tenido incompatibilidades y todo eso seguro entonces vamos a ir a empezar a separar los alimentos y a ver qué sucede y si vemos que un día lo hacemos muy bien y por la noche no estamos inflamados pues ahí hemos encontrado ya que al separarlo nos funciona perfecto vamos a repetir ese esquema que hemos dado con él y así iremos confeccionando la dieta perfecta y por otro lado al día siguiente que deberíamos poder ir al baño con toda tranquilidad incluso temprano y tal si todo se hizo bien si la digestión fue correcta si comimos alimentos con la fibra adecuada deberíamos al levantarnos ya poder evacuar pues ahí tenemos un punto de diagnóstico muy muy importante es uno de los más porque nuestra masa fecal si comimos bien si las mezclas fueron compatibles y todo se digirió bien y tuvimos enzimas y lo hicimos todo bien nuestra masa fecal se hundirá en el agua pero si flota significa que comimos o más azúcares o más grasas o más carbohidratos o más de lo que no deberíamos haber comido tanto y menos de lo que sí deberíamos entonces ahí tenemos otro punto de autoobservación de diagnóstico para nosotros mismos y veréis que hay un día que la masa fecal se hunde entonces observar que comisteis todo el día antes para poder repetirlo ¿vale? ¿por qué? porque nos está diciendo que ese día sí que comisteis bien en el desayuno en la comida y en la cena y esta es la clave para que uno se vaya aprendiendo a autogestionar sin necesidad de un asesor no sé estamos todavía con un poquito de tiempo porque como hicimos como perdimos unos minutos podemos vale perfecto vale yo lo que o sea os estaba diciendo toda esta manera de autoobservarnos y es lo que os quiero transmitir nuestro organismo nuestro cuerpo físico también pero sobre todo todo nuestro organismo por eso voy hablando siempre del organismo porque es tan complejo que desconocemos el 90% de lo que somos lo desconocemos entonces hay unos hay unas conexiones hay unos mecanismos en nuestro organismo que están conectados con nuestro cerebro y que vienen directamente de los órganos y entonces esos mecanismos tengo que decir que muchas personas que yo he conocido a lo largo de mi vida los tienen los tienen en buena forma ¿por qué? porque esos mecanismos cuando hacemos una dieta equilibrada se limpian y entonces nos dan señales nos dan pautas o sea nuestro propio cuerpo cuando estamos comiendo el alimento tal o el alimento cual nuestro propio cuerpo nos dice esto no te va a sentar bien esto no tenías que haberlo comido esto mañana te va a dar diarrea esto en la mañana no vas a poder ir al baño porque tenemos esos mecanismos que con la dieta equilibrada que yo os propongo de la macrobiótica que es la única dieta con la que yo he comprobado que esos mecanismos se vuelven a poner en marcha hasta porque son subconscientes y entonces afloran y nos dan como unos impulsos en nuestro cerebro y nos avisan yo repito montones de personas los tienen y casi todos los que han hecho la dieta equilibrada los tienen entonces eso es muy importante yo siempre digo algo muy sencillo es casi infantil pero funciona muy bien cuando vamos a comer algo hay que preguntarle al cuerpo y no contestar con la mente esperar el cuerpo da una respuesta sabéis que hay una metodología que yo la practiqué por muchos años y bueno me considero bastante experta aunque ahora no no la practico que es la kinesiología la kinesiología es una técnica que utilizaban nuestros antepasados hace mil años ya se utilizaba que está basada en la respuesta muscular que dan unos músculos de nuestro cuerpo que son involuntarios en los cuales nuestro cerebro no puede influir jamás esos músculos involuntarios cuando tú le haces la pregunta a tu cuerpo tu cuerpo si hicieras el test de la kinesiología responde con los músculos involuntarios y sin que el cerebro intervenga entonces muchas personas que conocen un poco el test de la kinesiología se han acostumbrado a testar los alimentos no lo estoy diciendo para que lo hagáis lo estoy diciendo para que entendáis que eso es así que nuestro cuerpo sabe lo que le va bien y lo que no y de hecho en el test de la kinesiología se puede reflejar entonces no es necesario hacer el test pero si yo muchas veces estoy en la cocina voy a cocinar y antes de decidirme si saco el paquete de mijo el de amaranto el de quinoa o el de arroz integral le digo a mi cuerpo ¿qué quieres? y entonces espero la respuesta la respuesta es en forma de impulso y el cuerpo me dice amaranto y en el cerebro sientes un impulso que te dice amaranto porque es lo que ese día tu cuerpo necesita para equilibrar los desastres que hayas cometido el día anterior entonces eso es muy importante también que lo tengáis en cuenta y que lo vayáis practicando en la medida que hagáis dietas limpias dietas equilibradas esos mecanismos se ponen en funcionamiento y os van a servir siempre a pesar de que muchas personas ya los tienen muy abiertos ¿qué otras cosas nos sirven de diagnóstico? bueno la medicina china la macrobiótica lo que yo utilizo nos sirve la lengua pero es muy compleja pero veréis que cuando tenéis la capa de la lengua blanca que se llama la saburra significa que tenéis humedad acumulada en el páncreas ¿vale? eso que quiere decir quiere decir que estáis comiendo alimentos que producen mucosidad y la mucosidad también produce humedad y en cuanto hay mucha mucosidad en el organismo incluso mucha o poca se genera una capa blanca en la lengua que veréis que en cuanto no comáis ni un solo alimento que produzca humedad o mucosidad porque están muy relacionadas las dos nuestro páncreas va a funcionar perfecto y esa capa blanca desaparece y la piel de la lengua se vuelve transparente esta es la metodología que utilizaban nuestros médicos antepasados que había médicos buenísimos que tenían lo que llamamos o lo que yo llamo o lo que llamaban antiguamente el ojo clínico miraban todo miraban todo pero sobre todo la lengua muchas personas que sufren de alergia incluso de intolerancia se les produce inflamación y el día siguiente se levantan con la lengua además de blanca inflamada eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente entonces muy importante que vayamos teniendo puntos que nos sirvan yo cuando un día voy al restaurante cada día miro la lengua cuando vamos al espejo a mirarnos la cara que lo hacemos todos luego nos lavamos la cara y tal pues también nos miramos la lengua yo me miro la lengua y digo mira todo lo que comí ayer que no debería haber comido mira donde está ahora mismo haciendo tal y en cambio a veces comes fuera y tal pero has comido bien has comido pescado y una verdura y no has comido nada que sea agresivo y curiosamente miras tu lengua y está limpia vale eso es súper importante que tengamos en cuenta también además de la cara que también eso es mucho más complejo pero veréis que muchos días os levantáis con la cara contraída y otras veces con la cara más relajada pues es lo que llamamos hemos comido muy yang y nuestros órganos se han contraído se han tensado y hemos comido más yin más expansivo y nuestros órganos se han relajado o sea tenemos muchos puntos de autoobservación también la espalda también la nuca muchas personas sienten un dolor en la espalda significa los dolores de la espalda son puntos reflejos de todos nuestros órganos internos quiere decir que si hemos tenido un problema con el riñón nos va a doler un punto de la espalda si hemos tenido un problema con el intestino nos va a doler otro punto muy diferente si hemos tenido un problema con el hígado nos va a doler otro punto y así sucesivamente o sea que los dolores de espalda todos tienen que ver con la parte delantera del cuerpo donde están nuestros órganos que están en déficit o en exceso esto que os estoy diciendo es las tareas que yo doy para que empecéis cada día en vuestra casa a observar a observar continuamente todos estos síntomas o todos estos órganos son síntomas y estas son las tareas que yo doy o sea a partir de ahora podréis saber cada día cómo es vuestra masa fecal si algún día conseguís que se hunda pues recurrir a la dieta del día anterior podréis saber cada día si habéis comido cosas con humedad y mocosidad y si habéis generado mocosidad cuando se genera mocosidad no sólo es por la mocosidad que se genera en las vías respiratorias sino es porque el páncreas con la humedad deja de funcionar entonces en lugar de que nuestro páncreas que es el que gestiona la glucosa y la insulina y la obesidad si nuestro páncreas lo hemos agredido con la humedad y la y la mocosidad que hemos generado entonces su función que debería ser de 100 se queda en 20 o se queda en 30 entonces cuando el páncreas baja sus funciones aparece la lengua blanca y es cuando empezamos a sentirnos cansados nos hinchamos porque no aprovechamos y también es importante decir que a veces comemos dulce sobre todo comemos dulce porque nos sentimos muy cansados y queremos reponer la energía del azúcar de forma rápida pero precisamente va al revés porque comimos un exceso de dulce en la comida anterior y no pudo entrar en nuestras células estamos hambrientos porque no entró nada y si comemos otro exceso repetimos el mismo esquema de nuevo y nuestras células cada vez están más hambrientas gracias por acompañarnos espero que nos veamos en el próximo vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!